Supertejano Radio presenta Las Calaveritas 2018 Ya murió Celina, ya la llevan a enterrar Y la gente del país no la deja de aclamar Ya murió como la flor, la calaca la mató Pero está en Marquesina divirtiendo a su nación Tu belleza provinciana en el escenario se miró Fuiste viva tejana que en leyenda se volvió Sigan escuchando Supertejano Radio Se emociona Y no empieza a cantar, cantar Y no empieza a cantar, cantar